El coronavirus nos afecta a todos y a todas, no importa si eres joven o adulto. Por eso te damos las siguientes recomendaciones para combatir esta pandemia. Para eliminar cualquier rastro del virus de las manos, seguí estos consejos. Paso 1. Mojarse las manos con agua. Paso 2. Aplicar una cantidad suficiente de jabón para correr las manos mojadas. Paso 2. Prontar por toda la superficie de las manos, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas, por al menos unos 20 segundos. Paso 3. Lavar bien con abundante agua. Paso 4. Secarse las manos con un paño limpio o una toalla de un solo uso. Importante, deberías dedicar entre 20 y 30 segundos a lavarte las manos. Una manera sencilla de calcularlo es cantar la canción del cumpleaños feliz entera dos veces. Utiliza un desinfectante que tenga un mínimo de alcohol del 60% y frótate las manos durante al menos 20 segundos para asegurarte de cubrir toda la superficie. Además, recordá, no salir de la casa a menos que sea estrictamente necesario para evitar la propagación del contagio. Seguí estos consejos constantemente y ayudaremos a erradicar este virus. Unidos lo vamos a lograr. Un mensaje de Unión Femenina de Fútbol, Liga Proamérica Femenina.